Tengo que presentar al hermano Song Jong, él estaba llorando en el minibus. Le hemos encontrado por una historia de amor y quisiera que a él le hagan la entrevista para que pueda llamar a su verdadero amor. ¿Quién sería esa persona? ¿Qué ha pasado? Yo la he encontrado aquí en el minibus, estaba afligido y llorando y bueno, me ha congojado de él y por eso le he tratado de ayudar para que esté tranquilo. Entonces, por esa razón está ahí buscando para que él pueda hablar todo su corazón y sus sentimientos. Él viene de Corea del Sur. Yo soy de Corea del Sur y yo vine a América Latina, al principio a Chile, para empezar mi nueva vida en América Latina. Y para mí, la verdad, tan preciosa persona, la verdad, ella me llegó en mi vida desde Bolivia. O sea, nosotros nos conocimos por la aplicación al principio, para aprender el idioma. Pero la verdad, la verdad, ella era tan linda conmigo y yo la enamoré tanto, la verdad. Hay muchos episodios, pero eso no voy a decir, pero lo que yo quiero decir aquí ahora es que yo le quiero mandar mi mensaje. Yo, yo la verdad, yo la verdad, yo no podía estar, o sea, no podía estar en Chile. Yo, yo, yo después salí de vacaciones en Chile, yo tenía que venir a Bolivia porque aquí, al menos estando aquí, yo sentía mejor. Y también, yo ahora, desde, yo llegué aquí en domingo y, y tú también, tú sabes, Mari, pero, pero desde el lunes estoy haciendo algo. Yo he estado haciendo algo, todo para ti. Yo, yo estoy, estoy haciendo, estoy preparando muchas cosas y para, 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 para metas, metas futuras. Aquí en Bolivia estoy, estoy preparando todo, todo para entregar a ti. La verdad, cree, cree en mí, la verdad, tú vas a ver, tú vas a ver en este fin de semana y con el tiempo mucho, mucho más. Y que la verdad, entrando aquí, desde el lunes hasta ahora, yo estoy, yo estoy haciendo algo, estoy, estoy haciendo algo, muchas cosas, muchos objetivos para el futuro, pero todo para ti. Yo te voy a, yo te voy a, yo te voy a, yo te voy a entregarte mi todo. Sí, sí, Mari, entonces, ven a mí. Ella pertenecería a la localidad de Achacachi, me comentaba. Sí, su, su madastra es de Achacachi, pero, según yo sé, su, su familia, vienen desde, como al lado, desde, como frontera con Perú, sí, sí. ¿Cuál es tu número de teléfono para que se pueda contactar contigo? ¿A su, mi, mi número? Sí. Mi número es 6, 6, 2, 9, 6, 2, 9, 6, 7, 8, 8, 5. Es mi número. Sí, 6, 2, 9, 6, 7, 8, 8, 5. Nuevamente nos repites cuál es tu nombre y a quién estás buscando, cuál es, cuál es tu nombre. A mi nombre, mi nombre es Son Yong Lee, sí. Y estás buscando a la señorita, ¿cuál es su nombre de la señorita? Mari. Mari, Mari, de la localidad de Achacachi, ¿verdad? De su, de su madastra. Y ella, sí, tú vas a ver esta, esta, esta noticia. Entonces, la verdad, yo después, después aquí entrar en Bolivia, yo estoy haciendo algo, preparando todo. Estoy, estoy, o sea, andando en centro, estoy haciendo muchas cosas. Pero todo, todo para ti. Yo voy a entregarte mi todo. Entonces, vuelve a mí, Mari. Vuelve a mí. Y la verdad, perdón, la verdad, perdón por dañarte tanto, la verdad. Es que la verdad, no, no era mi intención ni nada, la verdad. Pero ahora estoy haciendo todo aquí, pero tú vas, tú lo vas a ver, tú lo vas a ver pronto. Sí, créeme, Mari. Mediante la aplicación, ¿no sabe la dirección, su número de teléfono, se están comunicando? Su, de nuevo, ¿qué qué? De Mari, no, no, no tiene su número, la dirección donde vive, no sabe. Ah, sí, yo, 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 yo no conozco su dirección. Y, y también yo no puedo contactar con ella porque estoy bloqueado ahora. Pero si. ¿Ella la ha bloqueado o no? Sí, ella me ha bloqueado porque su corazón está tan lastimado. ¿Por qué está lastimado su corazón?